Este, gracias por conseguir el... ¿Todo bien? Todo bien. Piensa que estaba ahí desde Chabelo. ¿O no te acuerdas? O sea, la primera vez que me subí, dije que nunca me había subido a ningún escenario. Y hablé como de eso. Hablé de ser lesbiana, el tipo de tortillas. Nada más. Pero antes era así de, me lleva a la verga. No, es que ¿para qué me invitas también? Así ya. Nadie vivía de esto. Lo cual implicaba que no había una competencia de lana, no había una competencia de egos, no había una competencia. No, era como un hay. Yo creo que la pendeje es humana. Es infinitada. Cuando piensas que ya se acabó, es infinitada. Es infinitada. Es un tema infinito. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Beba con Eva. Hoy les traigo una invitadaza, comediantaza, guionista también. También, también, también. La mismísima Kikis, Carla León. Oye, ¿qué? Estás aquí revelando el secreto. ¿No saben? Nadie sabe. Sí saben. Yo lo vi en un lugar muy fácil. O sea, fue como dedicarla a... Mi licencia, mi pasaporte. Cuando me robaste la cartera. Exacto. Hace mucho que no he hecho la ficha, ¿eh? Sí, pero sí sabes. Sí. Entonces, de ficha cantinera. Sí, verdad. Es que ese es mi concepto. De mesa con... De mesa con... Bueno, a lo mejor no tenemos la mesa, pero el concepto... Pero me refiero de cantina, sí. De ese tipo de cantina. Sí, hace poquito fui a una cantina en que se me hizo la sensación porque tenía un... Este... Como un hueco. ¿En el medio? ¿En el medio? Pues al lado de la barra, que era para hacer pipí y para escupir. No mames. En tiempos remotos. Y me... O sea, dije, ¿puedes escupir? Y me dijeron, sí. Ya lo de hacer pipí, me dijeron que también podía, pero pues no, le atino. Verdad, no tengo... Y dices, pero lo intenté. No tengo tanto. A ver, agárrame ahí. Agárrame ahí. No, agárrame aquí. O sea, sería... A ver, levántale ahí, levántale ahí. Más, más, más. Sí, levántale. Levántale, levántale. ¿Pero dónde estaba esa...? Se llama Cantina La Colorada. No, pero estaba en el piso. Estaba en el piso. Es que ya ves que antes las cantinas tenían a serrín y todo. Ajá, ajá. Para que... O sea, un verdadero congal. Sí. Apestoso. Apestoso de la chingada. Apestoso de la chingada. Y fíjate que me fui a parar ahí. Y estuvo muy agradable, ¿eh? Ya casi no se escupe. En la zanja, dices, ya no escupe ya cada quien. La gente ya no lo ve bien después del COVID. Como que dices... ¿Tú crees que después del... O sea, ¿no crees que antes no se veía bien? No. O sea, ¿no crees que antes tú dices? Ah, era normal, así como de una educación normal, buena. O sea, se me informó. Me dijeron, bueno, pero es que antes sí. O sea, pero yo ahorita después del COVID, pues como que ya no. No. ¿Sabes escupir? O eres de las que te... La baba escurrida. No, bueno, a ver. O sea, también... O sea, siento que eso ya es como... No, es que por ejemplo yo no sé escupir. O sea, yo... O sea, no sé escupir a nada de distancia, güey. O sea, yo sí intento escupir y sí me... ¿Me explico? Pero eso está mal. O sea, sé que está mal. Sé que si no hay atepito con eso, me asaltan. Pero es que según yo se trata de tener potencia en la lengua. Y no es que yo... Es que no sé ni cómo sea la... Pero tú desde todas las personas deberías tener potencia en la lengua. Pero ¿cómo pasa? O sea... O sea, siento que eso se tiene que aprender de chiquita. Si no, ya valió verga. O sea, es que no te puedo poner un ejemplo. O sea, sería así como... A ver, cuéntanos, ¿cómo aprendiste a escupir? Pues es que es más intuitivo. O sea, nadie te dice, a ver, hija. Es como un iPhone, escupir. Sí, bueno, mi papá escupía. Mi papá escupía gargajos. Yo, la verdad, no. Yo soy más de pasármelos, la verdad. O sea, tú estabas practicando. Yo practico desde chiquita. O sea, yo sí. O sea, de eso de que le hacen. Que asco, güey. A mí me da muchísimo asco. Yo prefiero pasármelo porque... Ay, ha quedado un dato asqueroso. Yo prefiero pasármelo porque según yo no hay pedo. O sea, nunca toco mi lengua. Y ahora está en mi estómago, donde se puede deshacer. O sea, ¿tú crees que el pedo sí toca tu lengua? Tú eres el diablo que chupó. No, ya la flema. Uy, no, ya la chupó Eva. No, no, ya. No, ya no. Infección estomacal. Yo soy de ese tipo de personas. ¿Ya? ¿Se va a empezar esto? Pues vamos a empezar el programa. ¿Va? Pues saludos, mi papá. Muchas gracias por la invitación. No, de que gracias por estar aquí, Kiki. Gracias por conseguir el... ¿Todo bien? Todo bien. Tengo que no soy muy de trabajo, a pesar de lo que la gente opina de mí. Muchas gracias por conseguir mezcal. Bueno, tú, nada. La flaquita fue la que fue ahí. No, sí lo conseguí yo. Bueno, más bien ella lo sacó de las cajas. De abajo de su cama. La tenía. Ella lo tenía secuestrado. ¿Te acuerdas? Son siete. Son siete. Va. Siete fichonas. Cinco, seis. Cuéntame tú, mi querida Kikis. ¿Qué te cuento? Mi querida Carlita. ¿Qué te cuento, mi querida Eva, María? Eres de las pioneras de nuestro medio. Fíjate que no. Ah. Fíjate que se cree. Ok. Como que la gente piensa que estaba ahí desde Chabelo. Pero no. La verdad es que, o sea, yo llevo diez. Están y cumplí diez años haciendo esto. No, bueno, a ver si llevas. Si estás casi desde el principio. O sea, hay una generación antes de mí. Que Sofía. ¿Y ellos cuánto llevan? Como doce años. Bueno, Sofía lleva como trece, según yo. Ah. Richie lleva como, supongo, doce. Ajá. Y así es. Hay una generación antes de mí. Oh, ok. Sí, la gente piensa que antes de mí no hay nada. Ni lees ni la drogada. Pero no sé. Vas a decir, soy Cristo. Antes de mí no hay nada. Es que parece que como que la banda en general piensa eso. Yo creo que por mis canas. Pues podría ser un indicador interesante de que has estado aquí un tiempo. Que has estado aquí un tiempo para tener canas. Entonces, tú cuando empezaste ya estaban ellos en la escena. Ya. Eran hombres fuertes ya en ese momento, ¿no? Ah. Nadie era nada. Yo súper enterada de nada. ¿Ves? Así de empezar. Sí, ¿no? Este programa se va a llamar. ¿Cuántas veces se le puede decir que no a Eva? O sea, ¿no? O sea, pero ya los conocías. O sea, sí los conociste. No, es que no había ni nadie en la tele. Nadie tenía canal de YouTube. No había talleres de stand-up. Nada. No. O sea, ¿cómo fue que tú decidiste...? Pues yo fui a ver una escena, una puesta en escena. Espera, ¿tienes mulas? No. Tengo una mula. ¿Dónde tienes? Yo no tengo mulas. Ahí está. Ajá. Este, y entonces fui a ver una puesta en escena de Héctor Suárez Bomis. Ah, claro. Y yo no lo conocía ni nada. Yo no sabía nada. Pero él era maestro, ¿no? Pues no es. Sí. Y entonces, y él era su cumpleaños, casualmente era su cumpleaños. De pura caca. Invité a mi jefa, bueno, mi mamá, a ver el... Sí se entiende. Sí, esa es jefa, sí se entiende. Pero, ¿qué tal la gente de Colombia? La gente de Venezuela, la gente de Perú, la gente de España, donde vas a estar tú. Bueno, que sí, que sí nos siguen, ¿eh? Sí, es verdad. La gente de Italia. Me gusta tu mente amplia. Yo sé que te mira a muchísima gente. Y aparte vas a estar en los Europas. ¿Qué tal que dicen? Oye, nada, es que no entendí. O sea, me hubiera encantado entenderse entrevistar. ¿Por qué la parió su jefa y no su mamá? O sea, su jefa le paga y la parió. O sea, qué raro. Ajá. Fui con tu mamá. Fui con mamá a ver el show este de Héctor. Ajá. Y entonces, él para celebrar su cumpleaños, invitó a cerrar su show a estando peros. Oh, ok. Los que estaban, que eran como seis. ¿Quiénes eran esos seis? Diego Sanasi. Sí, claro. Este, Gloria Rodríguez. Ajá. Roberto Flores. Ajá. Talavera. Ajá. Y los dos muy relevantes. Y unos dos más. Y unos dos más. Que ya me acordé, pero después de decir, después de esto ya se ve muy mal que yo diga. Lo cortamos a ver, así tú. No, pero me refiero que se ve muy mal así de. Y otros dos más. Ah, ya me acordé quién. Tomás Strasberg y Héctor García, creo. Ay, Héctor, yo acabo de coincidir con él hace poco. Acabo de ser papá, ¿no? Según yo. Bueno, no somos tan amigos, pero en el show. Me lo vi de lejos y lo hiciste. No, me lo presentaron hace poco y se me hizo muy tipazo. No, mames. Héctor es un tipazo. Sí, es muy tipazo. Muy tipazo, güey. Y entonces vi, o sea, vi estando en escena y dije, no mames, ¿qué es eso? Claro. ¿Qué es eso y por qué no me estoy haciendo yo? Ajá. O sea, tú eras la cagada de tu... Sí, sí, siempre fui la cagadita. Ay, güey. O sea, la que pagaba las materias porque le caía bien. O sea, siempre caíste bien en tu... Sí, como que a la bandita le caía bien. O sea, a la gente, o sea, a los policías. A los policías. A los ministros públicos. ¿Por qué le caían bien? A las carc... ¿Cómo se llaman las carceles? Presidiaria. A las presidiaria. A todos los que le caían bien. ¿Qué nunca ha estado en la cárcel? ¿Qué dónde va? Sí. ¿Te falta barrio? Una vez. En el Torito. En el Torito. Y caí bien, la verdad. ¿Eh? Sí. Se me vio frágil porque me decía, nena, muñequita, no te preocupes, nenita. Y yo, ay, me preocupo más que me diga, nenita. No, era una señora que me... Era como... Como que siento que en ese momento fuimos madre e hija. ¿Ella por qué estaba ahí? ¿Ella por qué estaba ahí? No, ella era la policía. Ah, era la policía. Es que le digo, es que no, no puedo pagar mi teléfono. Es que nunca me había pasado esto. Necesito mandar un mensaje. Y me dice, este... Pues manda tu mensaje, pero no en las cámaras. Entonces, yo... No, tú en el celular. Ajá. No, en las cámaras no. Toda borracha tú. No, en las cámaras no. No, si no he bebido. Como en Big Brother, voten por mí, nueve, once. Exactamente. No, y estoy... O sea, mandando mensaje. Y me dice, pero ahí no. Me paré enfrente de la cámara. Y le digo, ah, ok. Y me muevo y me paro enfrente de dos cámaras. Pues yo no me había dado cuenta. Y me dice, que no, carajo. Chinga la madre, va. Ajá. Y me dijo, chinga la madre. Porque me paré en las tres putas cámaras que había ahí. Me paré. Todo pinches mal. Ajá. Y le dice, que no. Y me agarra de los brazos y me jala. Y me dice, que no, cari. No, te estoy diciendo que en las cámaras no. Y le dije, perdón, es que soy tonta. Soy tonta y estoy borracha. Tonta. Y yo pensé que iba a decir sí. Y me dijo, hija. No te digas tonta. Estás confundida. Estás preocupada. Pero nunca te digas así, mamita. Tú no eres tonta. Tú estás confundida. Y yo. Y ella como que dije, es mi mamá. ¿Tu mamá te dice que no eres tonta? Sí. ¿No te pendejea tu mamá nunca? No, mi mamá me ama. Ajá. No, mi mamá también me ama, pero sí me pendejea. No. O sea, no es ciega, pues. Mi mamá me... Mi mamá. No. Espérate. O sea, sí me ama, pero mi mamá lo que tiene conmigo es que es muy dura respecto a la imagen. O sea, de que te ves bien, de que estás como así. Sí. ¿En serio? De que me dice que... O sea, últimamente, ya después de que veo que me traumó, como que me dice, ay, hija, eres muy guapa. Pero primero... Pero antes, ¿cómo te decía? Te ves mal. No, mames. ¿Por qué no te arreglaste? ¿Así vas a salir? Ajá. Sí. Sí, y ya sabes, yo arreglada de dos horas. ¿De qué hablas? Yo tres horas arreglándome. Como que ahorita se les... Otra vez, por ejemplo, con estos pelos que no le agradan. Es que te ves mal si no te arreglas. Y le digo, mamá, pues... O sea, porque fui a recoger a mi gatita. Pero iba en pijama y me dijo, te ves muy mal si no te arreglas. Tu gatita no va a querer irse contigo. Le digo, mami, pues es que vengo de show. O sea, la carretera, pues no me voy a arreglar para andar en carretera, ¿verdad? Y me dijo, pues deberías. ¡Guau! ¡Guau! Y yo de verdad estoy odiando mucho mi pelo. Pero ya no me afecta. No, ¿quieres que te hace un abrazo? ¿Todo bien? ¿Quieres que cortemos tan simple? ¿Qué llores? No, pero te digo, sí estoy en la cárcel para resolver tu pregunta. Y hice familia ahí, o sea... ¡Guau! Hice familia ahí. Le sigo hablando a la policía. Le mando mensajes. Le sigo hablando a mi mami. Le mandan mis pielines. Ajá. Entonces, ¿siempre fuiste la que cayó bien y todo? Sí, yo creo que sí. O sea, en la escuela y así como que me salía con la mía. Ok. Entonces, y de ahí dijiste, güey, yo puedo ser como este güey. No, o sea, cuando vi eso dije, no mames, ¿qué es eso? Y ya me metí a averiguar qué pedo. Ajá. Y vi que había unos open mics. Bueno, había uno. Que era el del Virjol. Ah, ya existía el Virjol desde ese tiempo. Ajá. Ajá. Sí. Este, y entonces fui a ver qué pedo. Y ya vi cómo funcionaba, de que te apuntabas en una lista y tenías cinco minutos para todo ese pedo. Ajá. Y este, ¿qué no? ¿No? Ahorita. Ay, no, sí tenía. Me apendejaste con tu plática. No, es que miras qué es la cosa. Es así. Ajá. Este, y entonces fui al open mic, creo que era los miércoles. Y vi que se anotaba el telpedón. Wow. Ajá. Y ya dije, ábreme. Y vi esa noche y al siguiente semana me subí y ya. ¿Te acuerdas que era lo primero a lo que hablabas? ¿O no te acuerdas? O sea, la primera vez que me subí, dije que nunca me había subido a ningún escenario. Y hablé como de eso. Hablé de ser lesbiana. Ajá. El tipo de tortillas. El tipo de tortillas. Sí, sí, sí. Y en ese tiempo había, así estaban, te iba a decir, había lesbianas, o sea. No, había. En el mundo, sí, ya sé. Pero en el estando, pues estaba Adriana Chávez. Daniela Romo. Amanda Miguel. Pero en el estando. Este, Adriana Chávez nada más. Nada más Adriana Chávez. Nada más había una, de hecho, cuando me subí yo, fueron y me dijeron, ¡Ay, otra lesbiana en el estando! Así es. No manches, sí te creo totalmente. Así es. Un amigo David Albiter, que sí ves que no tiene pulgares. O sea, me acuerdo perfecto del momento en el que dijeron, ¡Ay, otro sin pulgares! Y él, ¡no! ¡Ay, otro sin pulgares! Yo soy... Y él hacía de, ¿quién? ¿Quién? No, sí me acuerdo perfecto porque así es como de que... ¿Quién, quién? ¿Quién, quién? ¿Sin pulgares? ¿Quién? No, no puedo creer. Dios mío. Sí, o sea, fue así porque antes sí era como de que... O sea, me acuerdo mucho, ya ni siquiera los pulgares. Pero hay dos personas sin pulgares en el estando. Sí. Sí, hay dos personas. O como que de pronto también vi una chava así como, es que me dijeron que hay otra que no tiene mano. O sea, como que sí, es una competencia entre las que les faltan partes. ¡No mames! Porque los chistes están muy ahí. Entonces tú ya tenías una competencia lesbiánica. Sí. O sea, estaba Adriana Chávez. Pero no se parecen a sus rutinas, ¿no? Sí, en algún punto como que dijeron, ah... O sea, cuando yo empecé hablando de eso, y ella habla de eso, entonces ahí como que me dio... Pero nada más éramos dos, pues... Uy, pero como que siento que luego se hace más mame porque, por ejemplo, es que habla de ser lesbiana, pero pues ¿cuántos no hablan de sus relaciones? O sea, de pareja, es como de wey... Shut up. O sea, todo el mundo está hablando... O sea, en realidad no estás hablando de tu sexualidad, estás hablando de tu experiencia en el mundo, ¿no? Solamente que dices mucho eso de que es que hay otra lesbiana. Si fuera mamada. Ok. Y para ti nunca fue un pedo así como salir del clóset, un pedo así... Nada. Dices, no he salido. Nadie sabe. Nadie sabe. Está aquí mi sobrino, no sabía. O sea, tú sí tuviste novios, ¿verdad? Yo tuve novios, sí. Pero, Morrita, te diste cuenta que no era tu flow. No, no me di cuenta porque no había ningún referente en ningún lado. Entonces era como lo que hay, güey. Es como que uno sigue el camino que hay y no se detiene a preguntarse eso. Sí, no dices, pues no me encanta esto, pero... Ajá, era como que todas mis amigas ya empezaban a salir con weyes y así. Eva, tengo una. Pues ya estás tirando de a doble, te acabo de ver. Pues sí, tiraste esta. No, la tiraste tú, pinche kikis. A ver, vamos a salvar a la repetición. Eso sí, Nachal. ¿Estás segura? Te lo juro. Eva, no me te hice un trepa. No, te lo juro, te lo juro. Ya viste mi ficha. Pues fuerte, eso porque te atascaste. Eso fue, ahora sí que tú lo provocaste. Tú provocaste esto. Tú provocaste esto. Ajá, entonces tú no sabías qué onda con tu... O sea, como que se intentó y pues nada más no. O sea, pero si te gustaban las mujeres o no. No sabía, güey. No sabía. O sea, yo pensaba que yo no nací para amar, nadie nació para mí. Ajá. Así un rato. Pero ya eres como, ¿qué edad tenías ahí? Como 18, 20, por ahí. Ay, no, pero entonces no platicabas mucho, ¿sí? Con tus amigas. Es que todas mis amigas eran heterosexuales y así. O sea, como que tú ibas, go with the flow. O sea, ibas así como de, ah, pues así. Es lo que hay. Es lo que hay, así es. No conocía a ninguna lesbiana. Pero, no, pero, o sea, nunca te dijiste, ah, pues esta amiga me llama la atención. ¿Nunca confundiste algo así? O decía, me cae bien. Me cae muy bien. Ajá. Y así. Yo tiré esta, ahora sí. Híjole, va. Híjole, híjole. Sí, tengo. Ya ganaste, ¿no? No hemos ganado. Híjole. ¿Qué? No, no hay ganas. Ajá, entonces como que no tenías un referente. ¿Y cuál fue tu primer referente? ¿Vale a referente, güey? ¿No había? Dices yo. ¿Yo? ¿Yo fui mi primer referente? Chingada madre. No está, o sea, por ejemplo, supongo que tuviste algún tipo de intimidad con algún caballero. ¿Algún tipo de intimidad? ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? Sale, viejita, sale. Sí, así de 80 años tú. ¿Qué es el respeto? ¿Viste algún tipo de contacto íntimo? De rozamiento. De frotamiento. No mames, ya estoy aquí comiendo muy cabrón. No te preocupes, es que... ¿Tú no eres competitiva? No, porque siempre gano. No mames, ya pasan un digestivo para esta tragadota que estoy diciendo. ¿El mezcal no es digestivo? Sí. Pues ahí está. Pues ahí está. Ahí está muy a la mano, baby. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ajá, entonces sí llegaste a tener este... Sí, sí tuve mis querroces. Yo me acuerdo que en algún punto te escuché platicar de eso y que era como de... Así como... O sea, ni mal ni bien. Era como de, pues no la estoy pasando tan... Oye, ¿te parece bien si quiebro esta? Tan bien mal. No, no te preocupes. ¡Hija de tu madre! Ya no sabes. Y sí me quedé con un chingo, ¿eh? Miren. Sí eres muy competitiva, entonces, ¿verdad? Fíjate que ya no tanto, pero antes sí me emputaba y todo. Antes. O sea, ahorita sí digo así, nada más. Pero antes sí era así de... ¡Me lleva a la verga! No, es que ¿para qué me invitas también? Así ya. Y tuve la radio en Cochina. ¡No! Y aventas la mesa. ¡Wow! Ok. ¿Tú cómo te diste cuenta que no se quiero sexual? Eh... Fíjate que yo tuve una etapa fluctuante. ¿Fluctuante? ¡Uy! Está bien fluctuante esto. Sí, yo fluctuante, pero la verdad que te digo que era como tan vale madre que nunca me interesó que los demás supieran o se enteraran o así. Yo me acuerdo justo que como a los 15, 16 años tenía a mi mejor amiga y todo y como que me acuerdo que un día, como que sí me gustaban los vatos, eso estaba segura, pero luego como que yo le decía a mi amiga, hay unas morras bien guapas. ¿A poco no? Me decía, ¿a poco no? Verdad que sí. Verdad que hay unas morras bien guapas. Y yo me decía, ¿ah, sí? Y le digo como que me, o sea, me llama la atención, pero no sé cómo. Y me decía, a mí también. O sea, como que, como no sé. Ese puso unos besos. ¡Pues órale! ¿Ya? ¿Te va a decir? Sí, o sea, y era como de, o sea, porque era no saber qué sentías, pero como a lo mejor como mi mejor amiga era igual. Ajá. Nunca nos besuquemos entre nosotras ni nada, pero sí era así como de que es que se me hace bonita y creo que me gusta. Ajá. Y así, pero a ver, güey, ¿qué es gustar realmente? ¿Sabes? ¿Te gusta, te gusta o cómo? O sea, pero nunca fue como de que hay que salir del clóset o así, solo era como un tema de, pues vamos a ver. Y de pronto así, pues es que me di un beso con una niña. ¿Y qué pareció? No, pues estuvo bien. ¿Verdad? ¿Verdad que no está mal? No, pues no está mal. Pero me gusta más, este, no sé, mi novio Oliver. Ah, ok. O sea, como que siempre estuvo ahí, pero nunca fue a lo mejor algo que yo dijera, no me gustan los vatos. Tal vez nunca fue algo así como tan marcado. ¿Y si tuviste tus ondas con alguna morra y así leve? Pues como de las 20, los 20 a los 23. ¿De los 20 a los 30? No, de las 20 a los 23 tuve puras novias. ¿A poco? Ajá. ¿Y luego? Pues bien. Llegó Lalo y dijo, ¿qué onda? ¿Qué uvas? No. No, Lalo pasó mucho después. ¿Cuánto tienes? ¿35? Sí, o sea, pero como de los 20 a los 23. Es que todo empezó porque, fíjate, me empezó a llamar la atención una chica, pero era mucho más grande que yo. Pero, pues, o sea, a lo mejor me ha servido que no me he tomado muchas cosas en serio y como que me llamaba la atención esta persona y fue como que ella, ella sí era lesbiana. Yo me acuerdo que se acababa de divorciar. Ajá, sí, no, ella sí. ¿Se divorció con él de un güey? No, de una morra. Ah, y este, y como que... Ah, no, si ya lesbiana casada es lesbiana, lesbiana. No, era muy grande, o sea, yo tenía 22, 23 y ella tenía, no, entonces empecé más grande, sí, como a los 23, este, y ella tenía 36, 37. Ah, sí, tu sugar. Era una sugar, nomás que no me daba dinero. Ah, entonces no, era esplenda. Ay, me invité a una torta de pulpo. Y ya, se armó, era esplenda, era esplenda. Sí, esplenda, y este, total que ya, como que me acuerdo mucho de una peda que ella dijo, yo quiero, ¿sabes qué? Ya no quiero nada serio, ahorita yo soy para besuquearme con morritas y que me valga madre y así, y me acuerdo que yo le dije, pues yo soy una morrita con la que te puedes besuquear, pero había mucha gente. ¿Y dónde estaban? Eh, en un, es que no quiero dar tanto contexto, porque se va a quemar, güey. Se va a quemar, ¿qué se va a quemar? Pues la persona, es que sí es conocida. ¿Es conocida? Sí. Ya me dio un chingo de curiosidad, nomás me se va, no sabes el chisme, como yo me nutro de eso. El que es que yo dije, yo, y pues todos fueron así de. ¿Pero dónde estabas tú? O sea, ¿estabas en un grupo, en una fiesta, en un evento? Digamos que en una fiesta, fiesta-evento. ¿Era una fiesta-evento? Era una fiesta-evento, y como que ella dijo, ay, no. ¿Y ella estaba como dirigiendo ese evento? Sí. Había una jerarquía de poder, evidentemente, porque era mucho más grande que todos, y ya como que le dije, pues aquí hay una, una murrita que pues igual te puedes caldear a ver qué pasa, ¿no? Así, también haces huevos, así, yo dije, yo. ¡Bien, no, huevos, huevos! Jálico, aquí, siéntate, mi amor. Aquí, voluntaria. No hay sillas más que mis piernas, así yo. ¿Mientras yo tenga cara? Ajá, porque aparte me di cuenta que era un hombre, una mujer machista, o sea, era una lesbiana machista. ¡No mames! Sí. Es que, ¿hace cuánto pasó? No, ya tiene muchos años, o sea, 12 años quizás. Es que era otro México. Era otro México y era otro estereotipo de lo que yo veía en la, porque yo ya sí tenía referentes de The L World y todo eso, y yo, ah, pues es que las lesbianas somos así, aparte ya identificada, ¿no? Ya, somos así, somos así. Las lesbianas somos duras, o sea, somos atrevidas. No, total que ella me dijo, no, ni el caso, ni el caso, no, 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 pero. Ah, bíjame, acábrete. ¿Y luego? Pero yo sembré la semilla. Sí, ahí, rasqueaste ahí. Luego pasó y se acabó el evento. Como cuando te pico un mosco y le haces así a alguien, y que ya empieza la comezón así. Sí, como que sí, fue el mosco que picó y ella estaba así, no manches, me metió una comezón bien fea. Y total que ella se acaba el evento, pasan varias horas, se acaba el evento. ¿Y tú qué hacías en ese evento? ¿Trabajabas ahí? ¿Era tu jefa? Sí. ¿En qué trabajabas tú? Es que aquí no vamos a salir sin chisme. Actriz. Ah, ella es del medio. Ajá. El caso es que ya se... A ver, tú pusiste esta, yo pusiste esta, tú pusiste esta. Ajá, te toca. El caso es que ya llega el final del evento y me dicen, vete a despedir de ella, vete a despedir de ella. Vete así, así. Dile que alias. Entonces yo así, era muy perra, o sea, ahorita no soy nada perra en comparación. No, es que a los veintitantos, güey, uno está así de a huevo, sí, se arma. Güey, era una perrísima, o sea, llego yo a esto de, le digo, pues, oye, nada más para recordarte, o sea, como lo que dije es cierto, bye, y le hago así, y trácale, me planta un beso, y salimos un rato. ¡Eh! ¿Cuánto tiempo saliste con ella? ¿Así ella también es actriz? O es directora y así. Ay, no, es que tú quieres saber todo. Tantito. Salimos un rato, pero no funcionó porque por la diferencia de edades, y luego de ahí salí con otra persona. ¿Tiene un apellido extraño o está...? Pues un poco. ¿Empieza con P? No. Basta que quiso. Basta que quiso. Pista número uno, ¿se dedica al medio del espectáculo? Sí, sí. ¿Como directora o como tú le dijiste? ¡Ay, Dios mío! ¿Como Dios mío? ¿Como Dios mío? ¿Como Dios mío? Es una Diosa. Es una Diosa, al parecer. ¿Como los dos es directora? Basta, ¿no te ves? No te diré más. No, ¿te necesitas pistas? No, porque qué tal que mi mamá está viendo y está de, ¿qué eras lesbiana? ¿Qué crees que sí? Ay, ¿nunca lo habías dicho? ¿Nunca lo habías dicho? No. No, porque te digo que yo nunca he explicado mi sexualidad, o sea, de hecho también por eso terminé con una novia que tuve, porque ella me decía de, vamos a decirle a mi mamá y a nuestros papás y así, y a mí real se me hacía así como, ¿para qué les quieres decir? O sea, ¿a ellos qué les importa? Ellos no te avisan cuando cogen o cuando, o sea, ¿por qué les quieres avisar? Bueno, a menos que vivas en un Infonavida y aunque no te avisen te enteras. Te enteras. Pero yo no quería decir nada y eso ella lo vio como una gran ofensa y me cortó. Oh. Sí, pues ella quería como toda la... La gran, la gran boda, la alta, la alta boda. No, pues la cosa formal de que vas a su casa, así como su... Sí, 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 pues iba a su casa y todo, nada más que pues no había como esta ceremonia. Pero bueno, ¿por qué salió el tema? ¿Por qué sacaste mi lesbianismo a flotar? Es que queremos enterarnos de quién era la directora, actriz. Sí. Y yo como, ¿has visto la película? Yo, sí. Sí. Bueno. ¿Y cuánto duraron? Con ella no tanto, como unos cuatro meses, tres meses, pero pues era mi primera... ¿Lesbiana de verdad? Ajá. Sí, como que dije, ah, ok, no es broma, ok, sí. No es broma. Sí, hay unas de verdad. No es un sueño. No es un sueño. Sí, ya, o sea, la verdad, yo lo que me he dado cuenta, no sé por qué, o sea, porque real, por eso te digo, yo he fluctuado, porque nunca fue así como de, ahora voy a ser lesbiana, ahora voy a ser heterosexual. Es más como lo que pase, o sea, como si tú lo cuyes. Ajá, pero por ejemplo, o sea, por ejemplo, ahorita que estoy con Lalo, nunca pienso así como de, ah, esta vieja está bien buena, así. No. ¿Cuánto te vayas con Lalo? Como cinco años. Ah, mamá, ya llevas un chingo. Es que a Eva ya lleva grabando varios programas, ¿eh? Y ya está bien, ya las voy a bien pegadas. No, pues sí, ya llevamos un rato y nunca ha sido mi mente así como que divague para ningún lado, pero yo creo que, o sea, ni para hombres ni para mujeres. Pero antes de Lalo, pues, tuve puros novios. O sea, por eso es real, como que nunca es así como que necesito decirle a alguien, porque en realidad... Sí, nada más fue como una experimentación tantito. Tantito, a ver qué. Tres años, ¿verdad? Experimentas unos tres años. Tantito. Sí, la vacuna la hicieron en un año que yo no experimenté. Es como intercambio de escuela. Ajá. Y no sé si se me vuelve a desbloquear eso, pero como que para mí lo que yo ahí aprendí es que los cuerpos son cuerpos, ¿me explico? O sea, no hay manera... Ajá, o sea, no hay manera en que no sientas calidez, no importa el sexo, ¿me explico? Y entonces ya cuestionamos eso. Y entonces, ¿te cae? ¿Cómo que la piel es piel? ¿Cómo que la piel es piel? Sí, claro. Sí. O sea, es como cercanía y... O sea, como que ya lo analizas y pasaban muchas cosas, ¿no? Pero sí, como que justo es como... Ah, ok. ¿No has tirado, eh? ¿No tiro? Sí. ¿Cuál? Bueno. Como que la agarraste, viste, ya tengo, y luego no tiraste. Entonces, para ti nunca fue un pedo así como de decirle a tus padres o así. No, ya les dije ya que estaba yo muy grande. O sea, es que yo me fui a vivir. Y ya sabían, seguramente. Y de todo el mundo así de, ah, ¿y cuál es la noticia? Porque aparte tú sí eres la... Porque nunca me he visto como que digas, ah, yo te veía súper femenina. No, siempre me he visto así. O sea, y aparte yo siento que sí eres como lesbiana old school, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? Que haces muebles. Ah, sí, muebles. O sea... Y traigo todos los skills de lesbiana. Ajá, o sea, como que si eres así de, una lesbiana debe ser, y puedes salir tu cara así. Yo con mi camisa. A cuadros, así. Un tal lado. Sí. Ok. Y... No sabía que las nuevas generaciones ya eran unas inútiles. No sabían hacer muebles. Ajá. Y después de que... Ahorita ya no... Según yo... Bueno, ya tiene un rato que no te veo hacer tu comedia, pero... Siento que ya como que ya no... O sea, si hablas de ser lesbiana, pero muy... O sea, ya no. O sea, ya es... O sea, es que ya... O sea, conmigo, o sea, ya es... No hay... O sea, con mi presencia ya se sabe que soy, pues. Y mi comedia va de mi vida. O sea, digo... De muebles, dices eso. De muebles hablo de cómo hacer muebles, cómo armar muebles, cómo de instructivos para armar muebles. Ajá. 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 Mi comedia es bastante diversa. O sea, hablo de todo, pero va como intrínseco mi vida, como la de todos. Es que justo es eso, ¿no? O sea, como que no hay comedia LGBT, tal, tal, tal. Como que somos humanos contando sus experiencias. Exacto. Y ya, lo que pase, ¿no? Tú, al principio, como que... ¿Cómo te integraste al medio? ¿Quiénes eran tus amiguitos con los que empezaste? O sea, cuando empecé a hacer estando, luego, luego me... Me comijaron porque era otro... Otro mundo de estando. Era otro México. Era otro México. Era otro México. Y estaba bien chivón. Y eran bien poquitos también. Éramos bien poquitos. O sea, toda la escena estandupera de México cabía en unos tacos. Ok. O sea, así de que, júntate tres mesas y ya, así. Ajá. Y entonces, cuando entré, que te digo que le dijeron a Adriana, ¡Ay, otra lesbiana! ¿Sí? Este... Estaba... Había un colectivo LGBT, justamente, de Martín León, Manuna y Adriana. Ah, yo las llegué a ver. ¿Ah, sí? Que se llamaba Cuarto Obscuro. Sí, sí me acuerdo de ellos. Y entonces, como a los... O sea, yo empecé a hacer estando, para tu cuenta, en febrero. En mayo, yo estaba grabando con Madisandra. ¡Qué perra! Y entonces, después de grabar Comedia Central, con la primera rutina que escribí, me invitaron a participar en ellos, o sea, en su colectivo. ¿En un cuarto obscuro real o en... En un cuarto obscuro. Ya se llamaba Cuatro Cuartos. Ah. Porque ya... Oscuro. Oscuro. Cuatro Cuartos Oscuros. Ok. Y entonces estuve con ellos un rato. Como que ya ves que se usa mucho como eso de... Tú fuiste vecina de Manuna mucho tiempo. Todavía eres. No, ya no. Sí me acuerdo. En la misma vecina. Sí, sí me acuerdo de eso. Ahí, digamos, sí fue mucho tiempo... De hecho, Manuna vivió en mi sala un rato, en lo que le entregaban sus departamentos. Ok. Como que se tuvo que ir a un departamento y luego le entregaban el otro y estuvo unos meses, como seis meses o algo así, ahí en la sala de educación. ¡Guau! Sí, sí sabía, pero... ¡Guau! La gente no sabía. Y así. Entonces, luego se cambió al departamento de Junto. Ajá. Y ahí sigue él. Y, por ejemplo, tú que has estado más rato como en la comunidad, ¿qué has visto que va cambiando? O sea, ¿sí sientes que todo va modificándose o lo ves igual? No, todo cambia. Bien cabrón. Antes, primero, todos nos conocíamos. Ajá. Y ahorita ya son demasiados, ya hay un chingo que yo no conozco. Sí, no yo... O sea, que ya vas a un open y es como, todavía no conozco a nadie, ¿no? Ajá. Y antes eso no pasaba. O sea, antes ibas y te contratabas a tus cuates y así. Ajá. Esa es una. Dos, creo que... Pues antes no se... O sea, antes, 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 nadie vivía de esto. Lo cual implicaba que no había una competencia de lana, no había una competencia de egos, no había una competencia... No, era como un... Era como un... Bien común, bien chingón, en el que... Más amigos. Éramos mucho más amigos. En contra del mundo, ¿no? Exacto. Porque era como de güey, no es su trabajo. Ah, sí, explicar qué era el stand-up en cada vez que te subías, güey, explicar qué hacías ahí, este, educar a toda la banda para que sepan cómo comportarse en un show de stand-up. Claro. O sea, fue toda una... Pero no había como este pedo de seguidores, de likes, de varo, de giras, de... Sí, no, no existió eso. De competencias y culera. ¿Y cómo era llenar, o sea, cómo era llenar un show? ¿Cómo lo hacían? O sea, por buena fe... Pues eran colectivos. O sea, pero... Porque yo me acuerdo que todavía cuando yo entré, era de que te armabas tu showcito con... Y tenías traes seguidores y era como de, pues voy a León. Y ibas... A valer verga. Ajá. Y a veces se llenaba y a veces no, pero, o sea, como que todo era muy de... Ah, pues mira, se llenó. Sí, no perdí, mira, no perdí. Ajá. Y de pronto no vino nadie. Y ahí vienes de regreso de León. O sea, pero era como muy así. ¿Sabes? O sea, como que siento que era muy difícil de pronto... Pues sí, como dices, tener algo sólido, algo estable del stand-up. No manches, o sea, impensable, güey. ¿Dónde llevas tú? Creo que voy a cumplir siete años. Ah, llevas un ratote. O seis. ¿No te acuerdas? No. Yo nunca había conocido a alguien que no se acordara. Bueno, pues... O sea, como que siento que... Mucho gusto. Mucho gusto, soy la que no me acuerdo. Como que siento que en los comediantes no nos acordamos de cumpleaños de la mamá. Estoy de cinco a siete, pero no me acuerdo. O sea, puede ser cinco, seis o siete. ¿Años? Ajá. O sea, ¿tienes borrados 365 o 730 o 1300 días? Creo que seis y medio. Seis. ¿Y sabes la fecha en la que empezaste? Creo que fue febrero. O marzo. No, no sé, no tengo idea. Es que según yo siempre digo, güey, es que los comediantes siempre recordamos la fecha. Es que yo no quería ser comediente. ¿Ah, no? No. ¿Qué quería ser? Bueno, actriz. Actriz. ¿Y el stand-up blues por qué? ¿La tomaste a un taller? Tomé un taller. Tomé el taller con Gon, pero como que se da cuenta que para mí... Yo estaba muy aferrada a la actuación y a llorar por los rincones, ¿no? Así como que pusieron una cámara y yo... Así, estaba muy aferrada a eso. Y como que para mí hacer stand-up era como que algo para nutrir mi actuación. Oh. ¿Sabes? ¿Y vivías de la actuación? Sí. ¿Sí vivías de la actuación? Pues muy miserable, pero... Sí. Sin comer, güey, pero de que vivía de esa madre, vivía de esa madre. Vivía, pero mal. O sea, pero vivía de la actuación. ¿Vivías ahí con sus papás o ya vivías ahora? Obvio, por supuesto. Ok, ok. O sea, digamos que... Es que me viene como el panorama. O sea, vivías... Y me alcanzaba para mis dos blusas de Bershka. Ok. Te decía. Pero en buen fin, decías. Y para un sushi de rol de... De súper. Pero de dos por un. Ok. De la noche. Ok. No, o sea, sí tenía mis gastitos y todo, pero... Es que de pronto te pueden pagar mucho. Y luego puede pasar literal ocho meses sin que... Y nada. Nada. O sea, es difícil. Es cabrón, está cabrón, sí. Sí, es muy cabrón. Y este... Y para mí era como de esto me va a ser mejor actriz. Por la verdad. ¿Qué me hizo de largo? Te hizo mejor comediante. Me hizo mejor comediante. Y como que yo estaba muy negada porque para mí... Pero a ver, tú tomaste el taller pensando que lo ibas a nutrir tu escena, digamos. Y entonces te graduaste y cuando te... O sea, cuando estabas en el taller te diste cuenta que eras buena escribiendo comedia. Sí. Ok. Ahí te diste cuenta que dijiste. Ah, mira. Yo me sabía que me hiciste. Sí, es que siempre me habían dicho que era cómica. O sea, por ejemplo, en la escuela de actuación me decían. Tienes una vis cómica muy chida, pero a mí como que me caía gordo porque yo decía, a ver, güey, o sea, estás hablando con la próxima, ¿sabes? La que más llora. O sea, ¿de qué hablas? Yo no tengo una vis cómica, ¿sabes? Y yo... Así lo decías tú, que hablas de rezar. No, yo me empecé a dar cuenta porque de niña, o sea, yo me acuerdo mucho un día que yo llegué a mi mamá a decirle que me había cortado a mi novio y estaba llorando. Y mi mamá se empezó a reír. Y fue como de... Tu mamá. Ajá. Tu mamá ahí. No, pero me dijo, no, perdón, perdón, perdón. Ajá. Y yo... ¿Cómo que? Y le digo, es que me dijo que no sé qué, y yo pienso y bla, 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 y mi mamá. Y yo, mamá, no, ¿cómo crees? Pero eso me pasaba muy seguido. Ajá. O sea, como que yo, o sea, yo era una lloradora de pacotilla, aparentemente, ¿no? Vaya verga llorando, güey. Ajá. Sí, lloraba bien, pero, o sea, como que algo a lo mejor en expresar. No sé. Una vis cómica. Lo que viene siendo una vis cómica. Una vis cómica, pero a mí me hacía sentirme súper tonta y como que por eso yo... ¿Cómo querías eso, güey? No, yo ni siquiera lo entendía como un halago. Dios ahí de, ay, no está entendiendo esta nada. A ver, ande, que su mamá se ría cuando llora. No entendió nada tampoco. Ajá. Y mi familia fue la que me dijo, me dijo, es que eres graciosa. Y yo, no, me dijeron, deberías hacer algo cómico, divertido. Y ya fue como empecé y como que me despeleé con eso y ahorita me encanta, ¿no? Pero entonces, ¿te diste cuenta que estabas, o sea, que eras buenas estudiando? Sí. Y luego en tu graduación, ¿dónde fue? En el foro Silvia Pasquale. Y ahí, o sea, la primera risa que generaste y así... Yo siento que destaque, porque has de cuenta que estudié con GON y nos dejaba pasar... Y con puro que vale verga, dices, yo creo que descaje porque puro que vale verga. No, pero aparte, o sea, te daba como un mes y medio de opens y luego graduación. Y el taller se acabó un martes y, pues, pasabas a decir tu rutina. Y yo me acuerdo que siempre generaba risas. Y luego me dijo, ¿puedes abrir mi show el viernes? No mames. Ajá, o sea, sacó el... Pero ¿te acuerdas de la primera risa? O sea, ¿te acuerdas de cuando generaste la primera risa y dijiste, ay, no mames, si está chingón o no? Sí, no, qué nervios. Para mí fue muy difícil soltar el personaje dramático que yo traía. O sea, como que me acuerdo mucho que las risas, en vez de darme paz, me hacían sudar. O sea, de sentir la gota de la axila que estaba saliendo. Acabo de generar una nueva gota. Así. Ajá, y después ya me gustó mucho y, pues, ya empecé con esto. Pero yo no empecé tan así, por eso no me acuerdo. Porque para mí, hacer stand-up era haber fracasado como actriz. ¡Oh, qué fuerte, güey! Sí, o sea, haber tenido que buscar otra cosa. O sea, por eso para mí, cuando empiezo, no lo tomo tan en serio. Hasta que ya dije, güey, sí, o sea... Sí, sí, sí tienes hambre y tienes que comer. Y tienes que pagar la renta. Y creo que sí eres mejor de la inconveniente. Y ahí como que lo abracé. Porque siempre me encantó. Pero para mí, aceptarlo era decir, güey, no lo armaste como actriz. Y estuve siete años así, diario, buscando trabajo de actriz. ¡No, mames! Entonces, y era así como de, a ver, o sea, no perdí siete años de mi vida, ¿verdad? Dime que no. O sea, dime que sí voy a tener un protagónico. Este, ¿quién va? Por eso no me acuerdo, Kiki. Yo puse esta. Por eso no me acuerdo, amigos. ¡No mames! Pero esto es tu beba con Eva, amiga. No, pero la gente seguramente está diciendo, ¡ah, no, mira! Deja de sacarme la sopa, amiga. Es que yo hasta que no encuentre quién chingó ser esa actriz. Ajá. Entonces, empezaste y todo. Y, o sea, dices que luego, luego te acogieron. No, no. Me dieron la bienvenida. Te dieron la bienvenida. Este, sí, y ahí empezamos a hacer shows en el Café 22, que era un lugar que estaba aquí en La Condesa, que estaba súper padre. Yo me acuerdo cañón de ese lugar. ¿Sí? Sí. O sea, ¿ibas a ver shows? Es que me acuerdo mucho... ¿Tú fuiste en Casa Azul? Sí. Fui en Casa Azul. Apunten, Casa Azul. Me acuerdo mucho de... No, no era de Casa Azul. Ah. Me acuerdo mucho de un día pasar y ver Sofía Niño de Rivera. Oh. Stand-up. Y me acuerdo que yo compré... No me acuerdo que compré al lado, pero que estaba, ya sabes, como que esperando a un amigo que está terminando de pagar. Y estaba así con mi... Con mi cafecito de cirito querido, así de... ¿Qué está stand-up, amigo? Viendo el cartel. El cartel. Porque, pues, como actriz, o sea, como que yo decía, ¿este flyer de qué es o qué? Sí, 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 te llamaba la atención los pósters. Ajá, los pósters. Y como que me dijo, ay, no sé. Creo que son unos que hacen reír. Y yo, ay, qué básicos. O sea, sí, pero, o sea, me acuerdo mucho de haber pasado enfrente, de ver que era como tono rojo. O sea, no sé por qué algo se marcó en mi mente y la foto de ella. Órale. Pero no sabía quién era. Fíjate que yo fui mesera en el Café 22. No manches. O sea, yo fui mesera un rato. Como... Antes de hacer stand-up. ¿Sabes? Ni sabías que era lesbiana, imagínate. No manches. Yo fui mesera ahí un rato. ¿Pero tenías el pelo corto? Sí. ¿Y no sabías que era lesbiana? ¿No? Porque todas las del pelo corto son lesbiana, señorita. No sé si sabían. Fui mesera ahí mucho tiempo. Pero no mucho tiempo, apunto un año, una cosa así. Y entonces ahí, en el foro, porque era como un restaurante y tenía su foro. Bastante bonito el restaurante y el foro. Sí, sí. O sea, yo sé, lo recuerdo. Ajá. Y entonces, yo siendo mesera, vino con una comediante argentina que se llamaba Ana Carolina. Todavía está dando show. Ay, no. Vino hace como dos años y llenó el teatro, el Iris, la Ciudad de México, güey. Ay, no manches. Vino con otras dos morras. Ah, qué chido. O sea, sí, muy conocida, entonces, o sea, con su público. Y entonces, yo la conocí ahí. O sea, el primer stand-up que yo vi en mi vida fue de ella. Y, pero ahí no me despertó nada. O sea, fue como una persona que hace monólogos, ¿no? O sea, como que no hizo click. Hizo click hasta que los vi ahí, que dije, no mames. ¿No? Porque como esta era argentina, pensé que era como un tipo de escena. Es como teatral, uno lo ve muy trateado, si uno lo entiende. Sí, sí, exacto. Y entonces yo dije, ah, pues ya, eso. O sea, no sabía que se podía hacer así, o sea, que podías hacerlo, que yo podía hacerlo. Sí, sí. Y entonces, cuando, la primera vez que me presenté en el Café 22, dije, mira, ¿cuántas vueltas da la vida? Ajá. Que hace poquito estaba yo mesereando, este... Aquí en el café. Aquí, a Camerino, y así de, te toca Camerino, ¿no? Y yo era como, ah, te toca poro, porque era como, no puedes hablar, no puedes pasar así. Y este, dije, no mames, qué loco. Sí, o sea, es que la vida... En otro, perdóname, en ese lugar, Café 22, fui mesera y me presenté. Y también, en donde fui mesera y luego me presenté, fue en el Patanegra. ¿A poco en el Patanegra? Yo era bartender en el Patanegra. Era un desmadre ese lugar. Era un desmadre. Sí existe todavía. Ya no, güey, porque desde 2017, el edificio donde estaba el Patanegra se dañó. No, pues estaba dañado desde el 2010, o sea, estaba como muy... Era como un barco pirata, ¿no? O sea, no era un barco pirata, pero se veía... Nada que ver con un barco pirata, personas. Ay, güey, sí, era madera que, o sea, tú dabas un paso y tronaba. O sea, ¿te refieres a que las barras eran de madera y entonces eso es de barco? Sí. No tenía forma de barco, nadie estaba disfrazado de marinero, no estaba en el mar, no nada, pero tenía la barra de madera. Ajá. Como que me daba la impresión, porque muy oscuro, ¿no? Es oscuro, sí. Me daba la impresión como de un barco... Yo estaba arriba, ya es que eran los pisos. Las vueltas las daba yo porque estaba tomada. ¿Ves? Era un barco. Era un barco. Y se mueve un chingo, no es que como es un barco. Sí, bien pedaleva, así recargada. Es un barco, amiga, por eso se mueve. ¿Y conocías la parte de abajo o la parte de arriba? No, la parte de arriba. Ah, ahí donde yo trabajaba. Ah, ok. Era bartender ahí. Ok. Y luego abrieron shows en el Pata Negra, pero en el de Cuauhtémoc, como que abrieron varias secursales, en el del centro y en el de Cuauhtémoc, creo. Ajá. Este, Fiala Show. ¿También te tocó en el trolebus? En el trolebus también. Porque también hubo un momento como que ese era lo... Lo que había. Ajá. No, y aparte el stand-up antes era como de boca en boca, o sea, te digo, no, como que decíamos... O sea, acabas de tirar esta, Ivana. Es que, ¿por qué te pones así? Ah, maldita sea, si hubieras tirado esa. ¿Ves? Se te está di y di. Se te está di y di. Y, por ejemplo, ahorita lo que te decía de que me decías, sí, todo cambia bien cañón. O sea, aparte de los escenarios, el impacto, o sea, la forma de hacer comedia en ti misma, ¿cómo sientes que se ha cambiado de lo primero que hacías? Creo que antes era mucho más vivencial, o sea, era de que soy lesiana y esta es mi familia. Y, ¿sabes cómo? Como muy personal. Muy personal. Ajá. Y ahora es más observacional, que me parece más divertido para mí. Es más divertido como... ¿Y tu proceso así fue? Ajá, así fue justamente. Maldita sea. Cero competitiva ella. Sí, maldita sea. No, es que también, pues mira, venimos a cotorrer. Tranqui. Tómate otro mezcalito. Sí, no venimos a pasar la mano, o sea, nadie gana ni pierde nada. No estamos apostando nada. ¿Lista? Espera, espera. Espera. Tienes un dos ya, valiverga. Dime si tienes un dos. Ah, pues no te voy a decir de qué hablas. Ándale, dime. Esto voy a traicionar el juego. Tienes... Sí, tengo un dos. Bueno, las probabilidades... ¡Ay! Igual ya lo cerraste. Sí, ya lo cerraste. ¿Sí lo cerré? Sí, ¿tienes cuatro? Ah, no. Uy, mira, igual perdiste. Perdí un chingo, pero perdí por un montón. Mira, estas las comí ahorita. Por eso... ¡Guau! Tenías todos los seis del condado. Ajá, entonces para ti se ha hecho más observacional. Y de la escena que tú notes diferente... ¿Todo? Sí, ¿verdad? Todo es diferente. O sea, si yo notes un cambio, me imagino que tú has de notar... Sí, todo es diferente. La banda... Es que siento que ahora es más difícil ser... O sea, ha de ser un pedo incursional ahorita. Ajá, yo también digo... O sea, creo que de hecho mi generación fue la última como que pudo más o menos como pasar... Con la cárcel. ¿Con quién estuviste tú? O sea, en la misma generación, digamos. Pues de mi grupo no hay... O sea, de mi grupo de comedia no, a distancia. Pero digamos que soy de la generación... De Lalo, ¿no? Supongo. De Lalo, de Solín... Oh, de Alex Quiroz. De Quiroz, de Iván Mendoza. O sea, Carlita fue después, pero de... Creo que esta... Esta Isabel Fernández... No, Isabel Fernández va más que... Fue antes. Fue antes. Creo que estamos como los que estábamos ahí en ese mismo... Ok. Sí, nosotros. O sea, que siento que fuimos los últimos que nos... Ah, Bea. Ah, la Bea. Bea, que fuimos como los que nos alcanzamos allá. Sí, cada vez se pone más cabrón porque ya es como... Pues sí, ya somos un chingo. Y hasta encontrar temas de cuáles hablar, ¿no? Sí. Es como va a ser más difícil así de... Uy, no, ya eso lo dice la Eva. Uy, ¿esa otra vez? Uy, ya sería el montón de gente que la dice. Sí, esa chiste es de Isabel. Exacto. Sí, está cañón, la verdad. ¿Tú de dónde encuentras tu inspiración para hacer tus chistoretes? Este... Yo creo que la pendejes humana. Es infinitada. Cuando piensas que ya se acabó... Es infinito. Es infinito. Es un tema infinito. Pero humana propia y ajena, pues. Claro. ¿Tú? ¿Hay algo de que digas... Ay, qué inspiración. De las cosas que no entiendo. Esa es mi inspiración. O sea, de mí y de los demás. O sea, que porque ya ves que de pronto uno como que es consciente de lo que no debe hacer y dices, claro, no voy a hacer esto porque ta, ta, ta. ¿Y lo vuelves a hacer? Sí. La pendejes humana. Ajá. Sí, es como de lo que yo hablo. O sea, de las cosas que no entiendo. ¿Por qué? Que, o sea, si hablamos así, te voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Así, siento que es como mi tema. Ah, sí. De ahorita. De ahorita, de verdad, ¿quién sabe? O sea, porque, por ejemplo, yo ahorita soy muy vivencial. ¿Muy qué? Muy vivencial. O sea, platico solo de mí porque también ahorita una de mis líneas es no hablar de lo que no conozco. Ok. Porque la gente anda muy enojona. Se anda muy enojando. Entonces, ahorita yo, pues, como que prefiero hablar de cosas que conozco. Y si hay un pedo, yo decir, ¿me la pelas, ojete? Porque al chile yo sé de esto, güey. Claro. Y si no, pues, ya mira. Muy bien. Gran decisión. Sí, o sea, no hablar de lo que no conozco, por más que crea que tenga un punto de vista cagado al respecto. Si desconozco, es como de cállate a la verga, ¿viste? O sea, no se me diga. No vengas a dar tu opinión. Qué bueno que te pido, güey. Qué bueno que te calles tú sola. Sí. Que te calles a la verga tú sola. Eso es una... Deberíamos de aprender muchos a eso. Esa bonita costumbre de la Eva de callarse a la verga ella sola. Sí. No, yo sí me callo porque es que justamente, o sea, pasa, o sea... Pasa, güey, sí. Se te ocurren chistes de todo, güey. O sea, tu cerebro empieza a funcionar de una manera que ya no es normal. Y aparte sí, te empieza a funcionar de una manera bastante retorcida, de hecho. Cada vez más retorcida, más retorcida, más retorcida. Sí, más retorcida. Y de pronto, o sea, por ejemplo... Y de pronto... Así como de pronto dices, no, pues salió una noticia de una llama. Y salió, y la llama se abl... Y todo es un chiste de una llama. Y así, ta, 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 ta. Y de pronto, por ejemplo, los pronombres que hace como un año estábamos más o menos con él. Ella, ella, y tal. Y así como se te ocurre un chiste de las llamas, se te ocurren unos fríos pronombres. Y de pronto ibas con tu psicote a caer como pedo. Entonces es mejor, por eso digo, a ver, yo no soy una llama. No voy a opinar de las llamas. De las llamas. O de las llames. O de las llamosas. Sí, justo, yo como que esa es mi línea. ¿Tú cuál es tu línea? ¿Mi línea? No sé, Eva. No sé, Eva. No tengo línea. No tengo línea. O sea, creo que... O sea, creo que todos los chistes, todos, 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 el 100% de ellos tienen una víctima. O sea, desde el perrito que se llamaba Prit se cayó y se pegó. Sí. Es una víctima. Él es la víctima de ese chiste. Sí, sí, sí. Entonces todos los chistes inevitablemente tienen una víctima. Creo que mi línea es solamente no revictimizar a una víctima que ya sea una víctima. Ok. O sea, tú sí tienes como consciente esa parte de no victimizar a... O sea, como que sí sientes que tu pluma se ha despertado un poco. Digamos. No, o sea, yo creo que uno es lo que es, pues. Sí. O sea, si a mí me importa en la vida eso, en mi comedia va a verse eso. Claro. Inevitablemente. Sí. Y entonces creo que la comedia es solo un reflejo de quién eres. Sí. ¿No? Y entonces yo procuro hacer eso, pero también lo procuro hacer en mi vida. Ok. Entonces es como inevitable que se refleje en eso. No sé si me explico. Sí, el clásico caso que yo lo llamo, no puede ser arriba lo que me ves abajo. Ajá. ¿Sabes? O sea, es como que de pronto, también sin dar nombres, pero yo, o sea, por ejemplo, veo varios compañeros que creo que ya he estado suficiente tiempo en la escena como para ver de pronto ciertas personas que llevan un rato y no terminan de despegar o lo que sea. O de pronto hay como ciertos estancamientos que tú dices, es cagado, es tal, es tal, es tal, pero no es honesto. Ajá, ajá. ¿Me explico? O sea, como que están muy en la forma o en lo que ellos creen que son. Claro. Pero como que el escenario es una lupa. Sí, bien cabrón, es una lupa bien cabrón. Es una lupa. Entonces, si tú te subes a como un ganador y la madre, y yo de aquí te estoy viendo así de... Vales verga, mil. No, güey. O sea, me identificaría a mil más de que hablaras de cómo vales verga y la gente se identificaría a mil más. Claro, güey. Porque estamos percibiendo la falsedad, que creo que eso es lo que algunos no se dan cuenta. Claro, es que en su trabajo no es decir cualquier cosa o no decir, es conectar con la banda. Y la mejor forma de conectar por más tiempo es siendo honesto. ¿Tú te diste cuenta de eso luego, luego? ¿De qué? ¿De que había que ser honesto? Porque yo no, yo me tardé. Pues que yo empecé como siendo así. O sea, como que sí, desde que empecé... Empezaste muy vivencial. Ajá, exactamente. Ajá, exactamente. ¿Nunca tuviste una etapa de bad kikis? ¿Mean kikis? No sé. Mi mamá como para unas preguntas huchas desmadre. Y para atrás como que se ve que hables tu cartera emocional. Es que no quiero mentir y que digas... Y después de... Ah, no, sí es cierto. Por eso me quedo pensado. Pero creo que no. ¿No? Creo que no. No lo sé. Es que, por ejemplo, sí soy muy carriuda. Sí, soy muy carriuda, pero desde chavita. Muy carriuda, muy carriuda. Y puedo así... Y entonces siento que en algún momento... O sea, si yo era carriuda antes de ser comediante, con herramientas de comedia, pues, más carriuda y más culera. Te convencer, sí, sí, sí. Y luego ya no te importa a quién dañas con tal de sacar una risa de que... Es que ni siquiera... Ah, que te he cagado, ¿no? Es que creo que ni siquiera es como que pasas el proceso de pensar, voy a dañar a alguien. No, no, no pasa. Es que como de que dices... Y después ya es como de... Ay, lastimaste a alguien y tú de... Ay, no. Sí, exacto. Entonces creo que sí puede ser porque justo... O sea, como que es una bola de nieve que ya no puedes detener a veces, ¿sabes? Que se siente más bien que ya no se puede detener. Es como, soy carriuda y soy comediante. Y carriuda de siempre. ¿No? Y entonces, así, güey, así de no te voy a soltar, pinche va, ¿no? Y una tras otra, tras otra, tras otra, con tal de que mis cuates se rean, ¿no? O sea, nos estamos ahí en la bolita o lo que sea. Y creo que darte cuenta que puedes no hacerlo y que vale más la pena que no lastimes a alguien a una risa cagada de que... ¡Ey, soy cagada! ¿Sabes? Porque sí puedo ser muy cólera. O sea, sí puedo ser... Y sí puedo dañar. Y sí puedo hacer un pinche rose mi vida todo el tiempo. Y como frenarte y decir, también puedes no ser una de la verga. Fíjate que justamente hace poquito entrevisté a Almuelas de Gallo, un compita de rapero, no sé si lo topas, güey. Pues un rapero, güey. Y me estaba diciendo, güey, la neta, de pronto estamos bien pendejos y creemos que siempre vamos a ganar. Y te sorprende cuando un compa te traiciona, pero no haces memoria de que es el compa que llevas chingando 10 años. Claro, güey. Y siempre lo estás de chingaquedito y todo. De pronto te cae así bien cabrón que te traicioné. Le hiciste daño mucho tiempo porque para ti era cagado. Pero nunca te preguntaste cómo se sentía él. Y yo así como de... Es cierto, güey. Todos me van a traicionar. No, pero es que es cierto, güey. Yo nadie me apoyara. Es que es cierto. No, a mí eso, o sea, hasta le dije, güey, me acababa de caer un 20. Porque de pronto hay, como estamos tan acostumbrados a llevarnos pesado. Sí. De pronto a mí me dicen algo cabroncísimo. Y pasaron dos días y ya ni me voy a acordar. O sea, no lo voy a registrar como un insulto. Pero tú no sabes quién, sí. Claro, güey. Y sabes qué pasa mucho que yo tengo muy mala memoria. Entonces, yo te puedo hacer carrilla hoy a ti. Y saliendo de aquí ya no me acuerdo, güey, de qué dije, de nada. Hasta que te atropelle, ¿no? Yo sé. Pero sé que tú no lo vas a olvidar, güey. ¿Me explico? O sea, a mí se me va a olvidar. Yo sí. Yo no me acuerdo ni cuándo empecé a estar. No, pero bueno. Me refiero a alguien. O sea, a esa persona no se le va a olvidar, güey. Y está de la verga que las personas te recuerden con un más sabor de boca porque te pasó de verga y porque le dijiste cosas que le dolían. Por ser con una risa. Entre compas. Pero qué risa, ¿no? Pero qué risa. Qué risa. No, sí, está horrible, güey. Sí, está muy canola ese pedo. Sí pasa mucho como que no tenemos filtro. ¿Te ha pasado como con tu familia tener alguna bronca por eso o tu familia es así? Mi familia es carriuda en general y no, nunca he tenido pesos con eso. O sea, tu familia ha sido como un gran... A lo mejor he estado traumando así todos mis sobrinos, pero creo que no. Creo que no. Ya decía que esos tenis blancos no eran normales. Es que está aquí mi sobrino. Es que está el sobrino de Kiki y tienen los tenis, o sea... Más blancos del oeste. Ni siquiera te los venden así. Están más blancos de cómo te los venden. Están más blancos que en la tienda. ¿Ya tiraste? Ya tiraste. Qué interesante. Entonces, tu familia siempre te apoyó con este pedo del stand-up o... Sí, es que fíjate que siento que a mi familia no le ha quedado de mucha opción. Siento que a mi familia no le importó. No, no, no. Como que es como... Ah, ok. Ahora es bien. Siempre ha sido independiente. Sí, es que desde mucha vida me fui. Entonces, eso hace que haya una... Pues, como que no pido opinión, pues, porque... ¿Tú alguna vez te sentiste o sentiste difícil ser lesbiana en algún punto de tu vida? No, nunca. ¿Nunca fue como de, ay? No, nunca fue un problema. Hay un... No. Ya estaba grande. Ya vivía sola. Ya me pagaba mis cuentas. Ya no tenía que deberle a nadie. No tuviste un prejuicio y así. No. Igual más paz como de saber... Ah, era esto. Como que todo encajó y fue así, chingón y ya. Sí. Nunca hubo un pedo. Ah, ok. Sí, pues es que es cuando ya te sales de casa de tus papás en realidad ya. Sí, pues si hubiera sido a lo mejor en la adolescencia y así. Sí. Porque yo sé que ustedes me ven muy jóvenes, pero han pasado los años y creo que cada vez es más fácil para la banda darse cuenta más chavita y salir y dejar de toparse con la pared un chingo de tiempo, güey. O sea, ojalá yo me hubiera enterado antes. Claro. Pero no me enteré antes porque no había un referente en la televisión, no había un referente, no existía en las redes sociales, no había un referente televisivo que dijera ¡Ah, yo soy como ella! Nada más no me encontraba y tuve que ser mi propio referente, güey, literal. Uno tenía que ser su propio referente en lo que sea porque no había esa visibilidad y ese pedo. Sí, pues Daniela Romo nunca dijo. Nunca dijo. Hay un chingo, güey. Verónica Castro nunca dijo. Exactamente. Y si hubieran dicho, si hubiera sido... Un referente de un cabrón, güey. No así para los hombres gays. Para los hombres gays sí había varios referentes. En Closetados, pero que era como Juan Gabriel. O sea, era como por Dios, ¿no? Sí, sí, pero igual también, o sea, había referentes, pero muy como... Muy caricaturizados. Caricaturizados. O sea, pero en mal plan y aparte como muy, este... Pues sí, o sea, como a lo mejor no todos los gays son así como tan afeminados. Claro, güey. Y justamente creo que el tema es que son ridiculizados. O sea, no nada más es que fueran manerados, sino que en el contexto era ridiculizado el... Totalmente. El gay, ¿no? Y eso era como de un... A lo mejor no enseño mis amantes a maneras mismos. Sí, porque me van a maltratar así, güey, ¿no? O a burlar así o lo que sea. O sea, por ejemplo, yo, este... Cada quien vive la escena como la vive, ¿no? Desde su trinchera. ¿Tú sientes como mucha carga todavía en, digamos, que los comediantes LGBT? O sea, ¿sientes como diferencias en lo que puedan alcanzar o así lo sientes? ¿O los ves igual? No. Parejo. No sientes ninguna diferencia. Fíjate que a mí me da mucho gusto porque te digo, cuando yo empecé hace 10 años, había un colectivo de tres personas que me echaron la mano y éramos cuatro personas. Y ya, güey. ¿No? Cuatro, sí. Cuatro personas y ya. O sea, este junio, que es el medio del Pride, se hicieron... True Colors. True Colors se hizo. ¿Qué? El primer año de True Colors, que fue hace como cuatro años, llenamos el Esperanza Iris, el Teatro de la Ciudad. Sí. Con 1.300 personas. Éramos ocho personas, todas LGBT. Para llenar, ¿no? Está cabrón. Y luego, este último junio, fueron creo que cuatro fechas con dos funciones, estaba una. Sí, fue todo junio. O sea, ya era una cantidad de comediantes y se quedaba un montón fuera de True Colors. Ahí me da un chingo de gusto, que es como, a huevo. A huevo, güey. Ya somos un chingo, ¿no? Sí. Ya no somos cuatro. Que siempre han sido un chingo, nada más que a lo mejor no todos serían. No, de comer antes, pues. Ajá. No, pero sí había... Porque según yo, como que hay varios, pero que no... ¿No decían? Ajá. O sea, como que justamente era de, pues es que hablas de que eres gay. Es como de, güey, pues soy gay. ¿Qué quieres que te cuente, güey? ¿Que soy soldado? El otro día que me estaba dando una morra que no me gusta. Pues, ¿qué puedes decir, güey? ¿De qué hablas? Sí, está cañón. Entonces, ¿no te tocó tanto a ti? O a lo mejor no. O sea, es que depende, ¿no? O sea, como que siento que uno siente las dificultades a partir de qué tan fuerte o no tan fuerte te sientas. O sea, no que estés bien o que estés mal, pero de pronto tu estado de ánimo puede estar uno al cien por ciertas cosas que te rodean y todo, y el obstáculo se te hace mil veces más grande o más pequeño. Entonces, tú en general como que no has sentido un... No. Un así de que hay... Un rechazo. Un rechazo o algo así. No, no, la verdad es que no. Como que el stand-up es bastante amable al respecto. O sea, como que el stand-up como que respeta las diferencias y las enaltece. No es como justo. No tienes pulgares, no hay pedo. Bueno, no así. No hay pedo. O sea, no hay pedo. Aquí puedes como justamente hacer oro de eso, de lo que te falta o de lo que careces o aquella característica. Pues, de hecho, hay una cosa que se llama el defecto cómico. Es que sí, o sea, a mí, a mí unas cosas de los que me... o sea, por ejemplo, en la actuación, en los casting, en los que sea, tienes que ser la guapa, la peso perfecto, la lo que sea. O sea, y aunque el personaje de pronto es este... a lo mejor te toca un personaje que tenga facciones indígenas o lo que sea, igual no, no quieren un personaje cualquiera. O sea, todo es como estar en este maldito estándar. Totalmente. De lo que sea. Y siempre es como pretender y lo que sea. Y para mí, cuando finalmente dejé de actuar de alguien que no soy yo, ¿sabes? O sea, cuando finalmente dije... Ajá, cuando dije, güey, ¿puedo ser yo? Se me hizo así cañón. Y no solamente ser tú, creo que es el único lugar, que creo que ya lo he dicho antes, donde tus defectos se hacen tus virtudes. Se hacen tus virtudes. ¿Sabes? Se capitalizan. Si la sabes, si la sabes trabajar y todo y como compartir. Claro. Entonces, a mí la verdad es que la comedia es lo más... Ay, ¿qué quieres? ¿Segura, bebé, que quieres poner eso? Pues sí, ya. Acábame de matar. ¿Para qué? ¿Salud o qué? Saludcita. Y yo dije, no, yo venía preparada, fui a comer pesado, porque dije, la hebe es bien borracha. Y no, ahora resulta que hay. No, pues es que en realidad, o sea, yo te estoy siguiendo el paso. Lo que pasa es que por lo regular siempre cuando ese... O sea, tú te lo tomaste crédito. No me estás siguiendo el paso, tú eres mi segundo caballito. Ah, porque yo ya no tengo aña. Pero es que siempre es como... Ah. Somos unos simios. Somos unos malditos de changos. Somos chavos. Pues no tanto, pero pretendemos así. ¿Algo que quieras decir, mi kikis? Pues ya la voy a hacer por invitarme. ¿En serio? Sí, ya pasó una. Me ganaste a mí en el domingo. ¿Ves? El chiste es como Bob Marley. O sea, no compitas. ¿Qué, fumar marihuana? No, no fumé, pero... ¿Para morir? Es como de... ¿Tenés rastas? Sleeping on sunshine. Te, 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 te... O sea, esa canción no tiene que compitarme, oye. ¿Te la pasaste bien? Sí, me la pasé bien. Te conocí más. ¿Qué más conocíamos? O sea, sí, pues... Pero no, yo no sabía que eras lesbía. Pero yo no sabía. No, sí sabía. Fíjate que sí sabía. Sí, ya había comentado. Sí, de hecho, me contó la historia la directora esta. Me dijo, oye, ¿ah, te dedicas a la comedia marah? Le dije, sí, ¿no conoces a Eva? ¿Tú ubicas a esta chava? ¿Alba Bernstein? No sé, a Eva María. Sí, sí, sí. Ah, yo te vi mis quebrados. Te lo juro, es mi vecina. Vive a la vueltita de mi casa. No es cierto. Vive en Coyoacán. Por eso. ¿Tú no vives en Coyoacán? ¿Ya vives en Coyoacán? Sí, a la vuelta de la casa de ella. Así, cara de la madre. Bueno. ¿Me vas a decir fuera de ella? Pues, bueno. Sí, sí te puedo decir fuera de ella. Absolutamente. Te voy a poner en los comentarios. Me voy a meter en una cuenta alterna, así de otro mail. En vez de Carla, que digan Curlo León. Ajá, exacto. Curly León. Que diga Cookies. Cookies. Soy la Cookies. Cookies. Exacto. La Cookies. Pues, salud. Ahorita nos vamos. Y te voy a acompañar a tu oper. Vamos a la oper. Vamos a ir a un open a caer muy bien. Ah, sí, quiero decir algo. Di. Tengo un podcast. Tengo un podcast con Ana Julia Ye. ¿Tienes dos? ¿Tienes dos? ¿Ese no es podcast? ¿El que tienes con Bea? Ah, bueno, sí. Es que se unen vivos. Son en vivos, pues. Es que son en vivos con Bea. De siempre. Tengo un podcast con Ana Julia Ye Ye, que ya estuvo aquí. Sí, ya estuvo aquí. Sí, sí, sí. Que se llama Radio Manguito Chupado. Es correcto. Sale los miércoles a las 8 de la mañana. Este, en todas las plataformas y así. Está. Qué increíble. Y con la Bea, los en vivo, son los martes a las 8 de la noche. Se llama ¿Y tú qué harías? Ok. Pues ya está. Sigan a la Cookies. ¿Cómo dijimos? A la Cookies. A la Cookies. Se va a poner aquí abajo. Soy la Cookies. Voy a poner exactamente quién es. Dirección. Soy la Cookies. No, pues qué chido que veniste. La verdad, yo te aprecio mucho. Ya te conozco hace un rato. A lo mejor no. No siempre coincidimos como tanto. Pero siempre que coincidimos. Sí, nos pasamos padres. Nos pasamos muy padres, la verdad. La verdad que sí. Se aprecia y pues... Salud. Espero que les haya gustado este episodio, amigos. Nos vemos en el próximo de Beba con Eva.